¿Acá en esta zona hay muchos productores comprometidos? Sí, por supuesto. En mayor y en menor término, todos los productores hoy por hoy están comprometidos. Hay zonas donde el agua está estancada, ¿no? Que, bueno, no desagua fácilmente. Tenemos un serio problema con el agua hoy por hoy, porque entendemos que con esa cantidad de milímetros es muy difícil poder evacuar toda esa cantidad en poco tiempo. Pero a su vez tenemos que hacer mea culpa, y también creo que del sector político también deben hacerlo, de que hay muchos desagües que están tapados, hay canales que están tapados, hay caminos donde el agua no permite el paso. O sea, creería que hay que, como se habló ayer en Carfé, hay que armar un plan estructural, un plan base, donde todos los comités de cuenta trabajen mancomunadamente. Finalmente, le pedimos a muchas, anoche yo puntualmente le pedí a los funcionarios de alto rango, que son los que toman las decisiones, que se saquen el traje, que se arremanguen los pantalones a la altura de la rodilla, y que nosotros los vamos a llevar a donde está el agua estancada, a donde no sale, y por donde los caminos no se pueden más transitar. Que salgan de atrás de los escritorios, porque con aire acondicionado la verdad que es muy lindo. Pero cuando salgan a caminar y vean la situación de los tambos, cómo se están fundiendo la gente, porque no tienen para darle de comer a la hacienda, y la producción, tanto maíz como soja, que está en este momento, cómo se pudre en el campo, creería que tienen que tomar un poquito de conciencia y ver lo que está sucediendo. Furnel, ¿ustedes tienen un registro en esta zona nuestra, de los lugares más comprometidos, más complicados, en relación a esto de los canales y los desagües? No, nosotros puntualmente no lo tenemos en registro, pero de ahora en más lo vamos a empezar a hacer. Casualmente tenemos armado un plan de empezar a pedirle a los productores que se acerquen a la rural a contarnos la realidad, o sea, nosotros la vivimos, la palpamos, pero si los productores no se acercan y no trabajamos en conjunto, no podemos conseguir nada. Es cuestión de mentalizar a los productores de que solos, uno por uno, no pueden hacer nada. Cuando nos unamos y realmente nos pongamos a trabajar, porque no es unirse para estar en contra de alguien o en contra de algo, sino es tratar de sumar para encontrar soluciones. Acá hay que buscar soluciones. Tenemos problemas, hay un montón, pero hay que buscar soluciones. ¿Qué pasa si sigan estas condiciones climáticas? Yo espero que no sigan, porque sinceramente ya hoy por hoy está muy complicado. Yo creo que de seguir se van a seguir agravando y a pasos agigantados. Y acá estamos hablando de que ya hoy por hoy no necesitamos 100 milímetros para que esto se agrave. Acá 20 milímetros ya es suficiente para que los caminos se vuelvan a arruinar, porque los caminos que se pueden estar oreando o secando vuelven a estar en el peor de los casos, como estuvieron hasta hace unos días. Hablamos que no pueden salir los camiones, digamos que pudieran entrar a cosechar también, ¿no? No, no, no va a haber camino para los camiones directamente. Tenemos un cuello de botella que va a ser el movimiento de la mercadería. Tiene un cuello de botella el que mueve la leche, el que transporta la leche a diario para poderla sacar. Tiene un cuello de botella el que transporta la hacienda para sacarla al campo para venderla. Hoy por hoy no hay caminos. Esto creo que no lo terminan de entender. Esto es una catástrofe lo que está sucediendo. Es realmente muy complicado, muy complicado. ¿Afecta en algo al sector el paro del día 10? Yo creo que el paro del día 10, o sea, del día de mañana, es algo representativo en relación a la disconformidad que hay en la mayoría de los sectores a nivel argentino. Lo hace o lo inicia un determinado sector, un determinado gremio, pero yo creo que va a haber mucha gente que se va a plegar y se va a adherir. De una u otra forma se van a adherir. Lamentablemente hay un montón de cosas que están mal hechas, hay un montón de cosas que hay que mejorar, pero hasta que no reconozcan los errores y no se pongan a trabajar con visión de futuro, mirando un poquito más adelante de lo que ve el chancho que es un metro 20, mirando un poquitito más adelante, hasta que no hagan un plan realmente a plazo no van a conseguir nada. ¿A ustedes directamente los afecta esta cuestión del no tránsito de camiones, por ejemplo? No, o sea, lo afecta al que tiene que entregar puntualmente, tenía que hacer algún movimiento o algo específicamente el día de mañana, pero no, tranquilamente la producción, la cosecha, el movimiento, un día puede parar tranquilamente, adherirse o no, como le quieran llamar, pero no, no, directamente yo creo que no afecta. Es como te digo, me parece que va a ser una expresión de disconformidad, una expresión de que las cosas no están bien.